La sexta del programa, parte último, el Canelo. Salió disparado, Masjal a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Startup Game. En el tercer puesto, pasando por el medio, se aprecia a Bastikes. Muy cerca, marcha Chang Chinsu. En el grupo se aprecia a Elbo Chinchero. Más atrás, mejorando por el lado de afuera, se aprecia a Lonco de Oro. Ingresaron al poste de los últimos 700. Masjal es el que marcha en la punta. Masjal adelante, Lonco de Oro ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, muy cerca, quedó Bastikes. En el cuarto lugar, Chang Chinsu. En el quinto puesto, lo hace Caronte. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Masjal en la punta, con tres cuerpos de ventaja. Segundo, Lonco de Oro. Tercero, Bastikes. Cuarto, Chang Chinsu. Faltando exactamente 250 para la meta. Es Masjal, el que viene en la punta, con siete cuerpos de ventaja. De atrás, ha comenzado a mejorar Elbo Chinchero para pasar al segundo lugar. Masjal primero, van llegando a la meta. Segundo, Elbo Chinchero. Tercero, remata Bastikes. Cuarto, Lonco de Oro. Luego, Chang Chinsu. A continuación, finaliza Startup Game. Gana la sexta carrera del programa, el número dos, Masjal. Con la monta de Juan Eugenio Enríquez.